¡Ay! Ya llegó la campanera Es del Campano, costa colombiana La mujer más cumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra temblando los deja Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbiamberos Allá en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allá en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Ey, uy Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica 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 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasmo, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero Para el mundo entero Y así, iré con la carga en el hongo Muévete, muévete negra Muévete la cadera, negra linda Para Nuevo Laredo y Monterrey Bailen mi cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Ya llegó el hombre de la sabana, ya llegó el tigre sabanero Ese es el tigre de la sabana, aquí está el tigre sabanero Y siempre que llega una cumbia, una cumbia les toca primero Apenas que se pone a tocarla, la gente se alborota en el ruedo Cuando oyen su acordeón que repita, se oye grito alegres cumbianderos Que salen del centro de la pista, gritándole al tigre sabanero A donde quiera que llega le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si camina por la calle le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Cuando llega la cumbianda le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si se paran a esa esquina le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Si, 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 no, 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 negra Y que movimiento de cadera tiene ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, uy, 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 sí, sí, sí! Ya la fiesta está comenzando allá en el Vallarta de Doña Chela Ya la fiesta está comenzando allá en el Vallarta de Doña Chela Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y la gente se está goberando porque ya tiene que estar en la puerta Y llevar la mampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y la gente se está goberando porque ya tiene que estar en la puerta Y llevar la mampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y la gente se está goberando porque ya tiene que estar en la puerta Y la gente se está goberando porque ya tiene que estar en la puerta Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Sus mujeres son tan bellas que se pueden comparar Sus mujeres son tan bellas que se pueden comparar Con la luz de las estrellas que alumbran el inmenso mar Baila mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que te la traigo de mi sabana ¡Baila mi cumbia mexicana que te la traigo de mi sabana! Y veniste morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay veniste morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao 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 La papalote, que ya nunca se pasa de copas Yo le emborraché la hora, pero no cayó la loba En su pelo, ella guarda la foto del buitre Que le hizo dos escuintes, cuando era su mancornadora Que boba, también la vi en el tenampa Cantando y tomando tequila Pero lo que ya anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida Oler, olero, olero, olero Oler, olero, olero, olero Ahí viene la papalotera Oler, oler, oí Ahí viene la papalotera Oler, oler, oí Ahí viene la papalotera Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni con trinitejana yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinitejana yo bailo solo Cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Música OBERS Buenos días OBERS 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 Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni contra ni tejana, yo bailo solo con mi acolombiana Y yo le dije ni contra ni tejana, yo bailo solo con mi acolombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana Con mi acolombiana Porque usted la mueve con sabrosas ganas, paisana Con mi acolombiana Oye, oye mi Rosita, oye, como suena mi acolombiano Oye, oye mi Rosita, oye, como suena mi acordeón Cuando yo las hablo pita y pita, que me llena de emoción Cuando yo las hablo pita y pita, que me llena de emoción Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeón sigue gritando Rosita Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y es verdad que anda pitando por todo el mundo Música Y si señor, y con mucho cariño Para Rosita y mi Monterrey Movimiento Oye, oye mi Rosita, oye como suena mi acordeón Oye, oye mi Rosita, oye como suena mi acordeón Cuando yo la jalo pita y pita, que me llena de emoción Cuando yo la jalo pita y pita, que me llena de emoción Cuando todo está bailando Rosita Y acordeón está pintando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Y acordeón sigue gritando Rosita Cuando todo está bailando Rosita Y acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Y acordeón está gritando Ella era una muchacha sensual, linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Y la esperé sentado en mi coche hasta las diez de la noche Y allí plantado me dejó la pímida señorita Yo que tanto quería ver como movía la colita Y me quedé con ganas de tocarle la cinturita De acariciarle y de besar su tentadora boquita Y para el chaparro, Manolo, Mamarria, Mamarrioso Y también para el amigo José Mejar Y dice, y dice, y dice, sí, 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 sí Ella era una muchacha sensual, linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Y la he presentado en mi coche hasta las diez de la noche Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Cumbia, muéve, que negra calderona Así como Y así como Y en verdad Tienes movimiento Tienes movimiento Negra, 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 negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Y te siguen gritando La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana Y te siguen gritando La cumbia santo es sana Y te siguen gritando La cumbia santo es sana 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 Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana Hice un disco amarilín con aprecio cariño Hice un disco amarilín con aprecio cariño Hoy una noticia recibí Que hace pocos días había fallecido Hoy una noticia recibí Que hace pocos días había fallecido Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Pa' que recoja el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allá en su santo reino Pa' que recoja el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allá en su santo reino Marilica era tan buena Y todo el mundo la quería Marilica era tan buena Y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allá en su santo reino Pa' que recoja el alma Ya tú venga fallecido Bueno Venga con él Que me vas a abandonar Pues vete No te voy a detener Cholita Diariamente te la pasas Fuente Esa mañana nunca se te quita Diariamente te la pasas Fuente Esa mañana nunca se te quita Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Bueno Te vas y te vas Pero te llevas Todas tus chivas Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Pa' allá Borrachona Borrachona Cumbia 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 Pero no borracha Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Chola Cuando yo te conocí Mi chola Ya pensé que eras así Mi chola Mi chola Te la pasas borrachita Te la pasas borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Lo que pasa Es que cuando yo conocí a Chola No comaba ni agua Y ahora es la reina de la cerveza Oye Oye Vamos a bailar Chola Así 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 Estaba Música ¡Suscríbete! 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 Puro movimiento, cadena Y dice Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles Una canción viejita Pero sabrosita y esto se llama El diario de un borracho Y dice así En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Y ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sentir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Yo voy ganando todo el mundo Ay, qué dolor tanto punto Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Yo tanto sufrimiento Porque si cualquiera se puede Soja y mujer Échale con panito Música Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha y la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando portas tragos pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Deje en hogar a para morir Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Y yo voy ganando todo el mundo Ay, qué dolor tanto punto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, qué dolor tanto sufrimiento Porque si cualquiera se muere Ok, damas y caballeros Ya se cansaron Y a dónde están las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres Y que vivan las mujeres, hombre Bueno, vamos a cerrar el poturrí De cumbia Con esto que dice así Una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así ¡Ey! 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 Y por lo tanto dice Cuida su cosita y dice Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida su cosita Toda la gente de Houston Cuida su cosita Toda la gente de Dallas Cuida su cosita La gente de California Cuida su cosita La gente de Carolina Cuida su cosita La gente de Nueva York Cuida su cosita Y la gente de la Florida Cuida su cosita Puro movimiento y cadera mera Puro movimiento y cadera mera Puro movimiento, hey, 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 hey Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida sus cositas Todos los mexicanos Cuida sus cositas Todos los salvadoreños Cuida sus cositas Y todos los colombianos Cuida sus cositas Y todos los locutores Cuida sus cositas Y también los promotores Cuida sus cositas Y todos los que están chupando ¡Vamos a ganar! Si, 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 si Y dice... Vamos a entregarles una cumbia que viene... En los quince éxitos y dice... Ritmo de Colombia y dice así... La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia... El copero que yo traigo es el canto de mi cumbia... Me siento el ritmo en el corón... Costa Norte de Colombia y dice... Ritmo universal este canto de mi cumbia... Con sabor, con sabor... Para ver de gozar... Baila mi cumbia colombiana... Que yo te canto con el alma... Baila mi cumbia colombiana... Que yo te canto con el alma... La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia... El copero que yo traigo es el canto de mi cumbia... Hace este ritmo en el litoral... Costa Norte de Colombia y dice... Ritmo universal este canto de mi cumbia... Baila mi cumbia colombiana... Que yo te canto con el alma... Baila mi cumbia colombiana... Que yo te canto con el alma... RRRRR... Y como dice... Juan Pacheco Sí, 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 no, no, no Puro movimiento ¡Ey! 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 Por allá es tu muchachito, según dice tu mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Por allá es tu muchachito, según dice tu mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya a pesar valor Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el pollo caspero Así como su papá Que coma mucho cusucu Así como su papá A que chume ese metal Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Y como dice Quiero que toque a colón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya a pesar valor Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que se hume ese metal Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobero 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 Y como dice El choro El choro Un peluquero de San Miguel Se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien dándote que decía Se motiva Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manichuge Arriba y abajo se le pintan las uñas Arriba y abajo se le pintan los lados Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y dice y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Puso la peluquería en el piso de arriba Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un metero bien grande usted que decía Se motila arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, se corta pelos Arriba y abajo, se le hacen prechitas Arriba y abajo, se le hacen moñitos Arriba y abajo, se le hace el manicure Arriba y abajo, se le pintan las uñas Arriba y abajo, se le pintan los lados Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Y como dice el chero, el choro, el chero, el chero ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno amigos, combinamos en esta noche Derrumba, noche de sabor Noche para bailar Y continuamos con los grandes éxitos Nuevamente, el tigre sabanero Aniceto Molina y otro nos dice Nuevamente así, damas en caballero Para bailar y gozar Ya se cansaron Vamos a entregarle de los quince éxitos Esto que se llama La burrita Y dice así Puro movimiento Recoges sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoges mancheche y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ve que va yo bello, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Vamos! Y dice Como dice el bajo Y dice ¡Ey, ey, 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 ey! Le coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Le coge el manchete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ve que va yo bello, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ey, ey, 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 ey! Y dice ¡Ey, ey, 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 ey Música Ahí ya sonan los tambores, esa negra que amaña Al sonarte la caña, va brindando tus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se da muy hoy en caramba, con su pollera colorada Por eso les digo, vendré mi negra con banchar, con su pollera colorada Como sandunguea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Para allá y para acá, viene gozando soledad, con su pollera colorada Como sandunguea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Música Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra Corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra Corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que huele a cuero mojado ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que baila con los pelados ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene cuatro zorro y depende de la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva su zorro Y depende de la zorra, la zorra y el zorra Por eso la zorra, la zorra, la zorra ¡Hey! ¡Hay, uy! ¡Ay, uy! ¡Si! Hay viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra Merde la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brita la zorra, mete la zorra y late la zorra Huele la zorra, rabo pedao Hay una que huele a cuero mojado Huele la zorra, rabo pedao Hay una que tiene al zorro salado Huele la zorra, rabo pedao Hay una que baila con los pelados Huele la zorra, rabo pedao Hay una que tiene al zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene cuando el zorro y el pedel La zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro y el pedel La zorra, la zorra y el pedel Y esa zorra, en la que sale allá en San Miguel Y en las palmas, ¿a dónde está Oscar, René, Cortina? Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, no, 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 no ¡Ajá, jajá! Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Puro movimiento en cadera De las mujeres Tú te las tiras de musiquito Y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero Y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista Y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista Y de bajista no tienes na Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito Si, 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 no, 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 no Ya llegó la campanera Es del campano, costa colombiana La mujer más zumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa Porque ella es peligrosa Con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra Temblando los deja Ella quiere bailar Por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son Bastante cumbiamberos Allá en la costa chica Y en la costa grande la negra A unas ruedas de cumbia Va la campanera Allá en la costa chica Y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia La negra campanera Uy, 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 uy Negra y dice Ey, uy Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica 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 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasmo, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Para el mundo entero Y así Iré con la carga en el hombro Muévete, muévete negra Para Nuevo Laredo Y Monterrey Bailen mi cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Ya llegó el hombre de la sabana Ya llegó el tigre sabanero Ese es el tigre de la sabana Aquí está el tigre sabanero Y siempre que llega una cumbiamba Una cumbia les toca primero Apenas que se pone a tocarla La gente se alborota en el ruedo Cuando oyen su acordeón que repita Se oye grito alegres cumbianderos Que salen del centro de la pista Gritándole al tigre sabanero A donde quiera que llega le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si camina por la calle le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Cuando llega la cumbiamba le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si se paran a esa esquina le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Si, 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 si No, 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 no Negra Y que moviliente cadera tiene ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Ya la fiesta está comenzando allá en el payarta de Doña Chela Ya la fiesta está comenzando allá en el payarta de Doña Chela Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y Don Rupa se está preparando porque tiene que estar en la puerta Y llevarla a la ampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y Don Rupa se está preparando porque tiene que estar en la puerta Y llevarla a la ampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y Don Rupa se está preparando porque tiene que estar en la puerta Movimiento negra Sí, 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 no, 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 no Quiero cantar esta cumbia pa' esta tierra mexicana Quiero cantar esta cumbia pa' esta tierra mexicana Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Sus mujeres son tan bellas que se pueden comparar Con la luz de las estrellas que alumbran el inmenso mar Baila mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Rosa mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Que te la traigo de mi sabana Con la luz de las estrellas que es de mi costa colombiana Y veniste morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación El tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao Y veniste morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay veniste morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau, el tau tau De medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau Ay, 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 ay Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí a su embrujo por la playa de Acapulco Los manitos, ellos le dicen la papalote Buena como el guajolote, pero batea como una mula en la altura También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Olero, olero, ahí viene la papalotera 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 La papalote, ella nunca se pasa de copas Yo le emborraché la hora, pero no cayó la loba En su pelo, ella guarda la foto del buitre Que le hizo dos escuintes, cuando era su mancornadora Que boba También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Olero, olero, ahí viene la papalotera Olero, olero, ahí viene la papalotera Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinitejana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Oye, oye mi rosita Oye, como suena mi acordeon Oye, oye mi rosita Oye, como suena mi acordeon Cuando yo las hablo pita y pita Que me llena de emoción Cuando yo las hablo pita y pita Que me llena de emoción Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeon está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeon sigue gritando Rosita Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeon está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeon está pitando Rosita Ay Y es verdad Que anda pitando con todo el mundo Y si señor, y con mucho cariño Para Rosita y mi Monterrey Oye, oye mi Rosita, oye Como suena mi acordeón Oye, oye mi Rosita, oye Como suena mi acordeón Cuando yo la jalo pita y pita Que me llena de emoción Cuando yo la jalo pita y pita Que me llena de emoción Cuando todo está bailando Rosita Y acordeón está pintando Rosita Y si la sigo jalando Rosita De acordeón sigue gritando Rosita Cuando todo está bailando Rosita De acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita, mi acordeón está gritando Ella era una muchacha sensual, linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Y la esperé sentado en mi coche hasta las diez de la noche Y allí plantado me dejó la pímida señorita Yo que tanto quería ver como movía la colita Y me quedé con ganas de tocarle la cinturita De acariciarle y de besar su tentadora boquita Y para el chaparro, Manolo, Mamarria, Mamarrioso Y también para el amigo José Mejar Uy, 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 Ella era una muchacha sensual, linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Y la he presentado en mi coche hasta las diez de la noche Negra, negra, negra calderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento Uepa, eh, con mucha sabrosura Que yo también lo siento Uepa, eh, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y te siguen gritando Uepa, eh, que negra calderona Y te siguen gritando Uepa, eh, que negra calderona Negra, 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 tú sí bailas cumbia Negra, 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 tú sí bailas cumbia Y, 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 y Cumbia Mueve, pé, negra, así y como Y así como Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y te siguen gritando, wepa, wepa, que negra caderona Y te siguen gritando, wepa, que negra caderona Música La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana Música Música La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana Música Hice un disco amarilín con aprecio cariño Música Hice un disco amarilín con aprecio cariño Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que estén en el cielo Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que estén en el cielo Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Que me vas a abandonar, pues vente No te voy a detener, Cholita Diariamente te la pasas fuerte Esa maña nunca se te quita Diariamente te la pasas fuerte Esa maña nunca se te quita Te la pasas borrachita Chola, la mañana se te quita Chola, cuando yo te conocí Chola, no pensé que eras así Chola, te la pasas borrachita Chola, la mañana se te quita Chola, cuando yo te conocí Chola, no pensé que eras así Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta a mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta a mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Bueno, te vas y te vas, pero te llevas todas tus chivas Para allá y para acá, para allá y para acá, para allá Borrachona, borrachona Cumbia, cumbia, pero no borracha Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Lo que pasa es que cuando yo conocí a Chola, no comaba ni agua Y ahora es la reina de la cerveza Oye, vamos a bailar Chola, así, así Así, 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 así